¿Sabías que en Mosquera somos afortunados al contar con grandes y curiosos ecosistemas? En nuestro territorio tenemos humedales, bosques de sabana y otros que tienen la gran particularidad de ser considerados como zonas subserofíticas, las cuales se caracterizan por tener vegetación y fauna endémica. Allí las plantas tienen un porte bajo y cactus que viven sobre las montañas, junto con algunos musgos y líquenes. Un lugar ideal para aves como los cernícalos americanos, búhos pequeños e incluso algunos mamíferos que se alimentan de la flora del lugar. Sin embargo, es muy susceptible y el pasado mes de junio ocurrió algo que amenazó nuestro ecosistema, el fuego. Arrasó con todo lo que había e incluso hirió a uno de los marsupiales más importantes para el municipio, una zarigüeya, la cual fue remitida con varias quemaduras por la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Bienestar Animal al Centro de Atención de la Universidad Nacional, siendo víctima de este gran incendio. Para todos los mosquerunos es un dolor inmenso perder tantas hectáreas de este increíble ambiente, pero decidimos realizar una inversión histórica para la conservación del ecosistema. Muy pronto, espera grandes noticias para el ambiente en nuestro campo de gigantes.